... ... ... ... En Argentina tenemos casos de 20 años más a 10 por lo tanto le pregunto ¿Qué papel fue, en este punto, la velocidad del proceso? Por los tres años, en el caso de Nueva Jato, más avances que en todos los casos de evolución de la economía internacional y de la Argentina. Bueno, yo no tengo condiciones de avaliar la justicia argentina, no tengo ningún conocimiento necesario y ni tengo esa pretensión. Lo que acontece, en este caso de Nueva Jato, es que, aunque haya una conexión de todo esquema criminoso, el Ministerio Público, la Fiscalía Brasileira, optó, en vez de presentar una acusación única, presentar acusaciones separadas, según los pasos, según los acusados. Entonces, no es un único caso criminal. En realidad, son dezenas, hay más de 50 acusaciones criminales, ya formuladas, relativamente en este caso de Nueva Jato, y cerca de 28 fueron casos ajuntados. En este caso, me parece que tenemos, por lo menos en primera instancia, un julgamiento de las acusaciones con un prazo relativamente razoable. El caso tiene durado, por lo menos, entre la formulación de acusación al julgamiento, seis meses a un año, a depender de un proceso específico, a partir de la formulación de acusación. Entonces, hay un proceso de acusación, que también, a mi ver, ha ido relativamente rápido. Tenemos un tribunal, una corte de acusación federal en Porto Alegre, que tiene jurisdicción sobre este caso. Y, a mi ver, también ha jugado estos casos de una manera relativamente rápida, llevando, así, un año, más o menos, para jugar a estas acusaciones, a veces menos. Entonces, es difícil decir por qué ha habido esta severidad, que en otros locais tal vez no tengo. Bueno, algo que fue importante, fue el foco. Entonces, por ejemplo, a partir del momento que se percebeu que el caso tenía dimensiones gigantescas, el Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía, Fiscal General de Brasil, Procurador General, constituyó una equipo de fiscais que trabajaron en Curitiba, solamente en este caso. Esto es importante porque, si usted no tiene foco, si su tiempo útil es gasto con casos banales, con riqueiros, no se consegue trabajar en casos grandes. De la misma forma, la Policía Federal. Por eso, el delegado Márcio Anselmo, en el principio, prácticamente sozinho. A partir del momento que se percebeu que era un caso grande, a Policía formó una fuerza caresta también afectada al trabajo en estos casos. Y aún contando con algunos órgãos auxiliares. A Receita Federal, brasileira, tiene equipos de inteligencia y una equipa de inteligencia trabajando también con auxilios específicos en este caso. De la misma forma, con cierta diferencia, la Corte de Apelación Federal de Puerto Alegre autorizó a partir del final de 2014, que yo trabajase exclusivamente en casos relativos de operación laboral. Entonces, este es el foco, a mi ver, esencial para el bono y amenazamiento en este caso. Tengo un ejemplo, también de las dos pegadas en Italia, que fueron creadas estructuras específicas cargadas de investigación y percepción del crimen organizado en Italia, la Corte de Norte, en Greta, por ejemplo. Y son estructuras que se ocupan somente de estos crimes. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el juicio, el promotor y el delegado no pierde tiempo cuidando de casos más simples. También necesitan de una respuesta, pero no en prejuicio por casos grandes. Y en crimes, no da para decir que todos los crimes son iguales, da para hacer distinción según la gravidad de la situación. Y si los recursos son limitados, lo que hace sentido, foco en los casos más grandes. Gracias. Gracias.